Muy buenas que tal gente y si todos estamos aquí para un nuevo video y hoy estamos en En la serie de 7 años Gente como Como les dije en el capítulo anterior Si no han visto los primeros capítulos Vete a mi canal Y busque nuestra reproducción Mis capítulos para que Mis otros capítulos para que entiendan la serie Porque si lo ves desde ahora no creo que lo vayan a entender Entonces vamos a Vamos a A jugar Vamos a perseguir a donde le damos Que ver Vamos al que nos dice Pensé que lo Que me dijo Era su naroma porque el digo lo siento No se quien eres no puedo recordar nada El entrenamiento en ese hospital Es muy duro y parece que Que el estrés se convirtió en un problema Para poder recordar las cosas El no puede recordar nada de los dos meses que estuvo aquí ¿Crees que es una conciencia? En realidad creo que no es una conciencia Usted también lo piensa verdad Y aún más después de escuchar lo que escuché Estuve investigando durante medio año Hay otras cosas que no tienen explicación Primeramente Riku explica los sospechos del hospital Pero no tiene ninguna evidencia Tan tan Entonces estás pensando de esta manera En realidad el LMD Tiene cura El LMD es incurable pero eso es una manera Eso es una mentira ¿Verdad? Algo realmente está mal en este hospital es muy extraño No sé No sé qué decir Puedo sentirlo Algo está muy mal Sí, algo está mal Ya veo Yo realmente te creo Gracias Ajá Sí Y algo en lo que quieres ¿Y algo en lo que quieres decir? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿A eso? ¿Podrías pasar algo malo? No hay problema Lo único que podía pasar es que no se arrepentir Entonces creo que es mejor no hacerlo ¿Van a sentir? Discúlpame Ajá Discúlpame Estoy romeando Ajá Por cierto Rico Eres increíble Encontraste Al Dr. Shintani Realmente Investigaste bastante Como yo sabía El nombre del Dr. Shintani Ya Llamé desde el hospital A ver el lugar Un trabajo muy duro Otra vez También Acabo de preguntar Al profesor del seminario De la universidad Seminario Ah Es que estoy Centenal Universitario Bueno Parece una clase Escuela secundaria ¿Qué? Rico El sexto niño Eres mayor que yo ¿Qué estás diciendo? Yo soy mayor que tú por dos años En verdad No lo sabía Absolutamente Realmente me sorprendió De ninguna manera ¿Acaso no se nota Solo de De verme? Desde que eras una estudiante Secundaria Pero con cara Más adulto Ey Te estás volviendo A ser un niño muy grande Te hablo en Honorífico No Eso Es muy extraño Me refiero A que No te acuerdas de mi edad Pero si te acuerdas Del arroz frito Arroz frito Con salsa ¿Verdad? Bueno Yo sé cuál es el momento Siete años atrás Después del accidente La agencia de implementación De medicina avanzada Fue renovada A partir de ahora Si las cosas van bien Recordaré sobre la conversación Conversación Dígame Que primo Y te contaré todo Pero puede ser algo malo Por eso Esos tus padres No quieren decir ¿Qué? No Hablemos de esto ahora Para que podamos Unir el sitio En lo que estamos haciendo ahora ¿Qué? Ah por cierto Ayer me hablaste Algunas cosas de hoy Ah Si es cierto Que llegué y murió No sé realmente los detalles Te debería preguntarle a Kakeru Ya veo Ah hoy quizás también Ah no nada No para nada Es imposible volver al pasado Pero Bueno Eso es como puede explicar Que Alguien está intentando Matar a los pacientes Con LND Y está Reviendo Algo por eso Debería Dar castillo La niña de la promesa Entonces era hoy Si 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 era esa promesa Ahora Ya Aruto Siempre solía decir Que te gustaría Fardina tomar aire fresco Que dime Ah Si vamos Pero ¿A dónde? Aruto ¿Puedes ver aquella puerta? Hmm ¿Es de ahí? ¿Está de ahí? Si Atrás de esa puerta Hay una escalera Que te llevará al sótano En el sótano Hay una habitación Y en ese lugar Hay un documento secreto Que el médico Nunca nos mostró Por la forma En que lo dices Parece que hayas estado allí En realidad Estuve allí hace 7 años Y tú también Pero en aquella época No me hubiera cerrado No puedo recordar nada No Naruto Necesito que Que distraigas A la recepcionista Esa puerta Hace mucho ruido A la hora de abrir Y nos descubrirán Si hay alguien cerca Rick ¿Tú sabes cómo abrir esa puerta? Sí Tengo el código de seguridad Y también la tarjeta Increíble Así que cuando Entres Dejaré la puerta abierta Entonces Después entras tú Pero no cierras la puerta Pero creo que Pero creo Que descubrirán Que entramos al lugar No podemos Hacer esto A ver Pues si no Nos descubrirán Entonces terminamos Esto lo más rápido posible No te preocupes En ser descubierto Hay cámaras grabando Cuando abra la puerta Y la tarjeta Y otras cosas más Absolutamente Nos descubrirán ¿Tú no quieres saber Qué está pasando? Incluso si digo Que no Rick Lo harás No quiero hacerlo Como de costumbre Está bien Si todo resulta Ser un engaño De Rick Tendremos que disculparnos Con el personal De hospital Hagámoslo Perfecto Dime cuando esté Estimista Entonces Voy a acelerar Estimista Creo que abrieron La puerta Espero que le esté Yendo A ver 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 Tendremos que no Se me aseguriré Que suena Cuando la puerta Está abierta Entonces lo rompí Está bien Pero tienes que fingir Que no saben nada ¿Eh? Bueno Busquemos rápido Documentos de LMD Está bien Solo tienes que fingir Que no saben nada Busca En el Estante De allí En ese Estante Aca Hay muchos documentos A la información En el diario Esa no es Lo que están Buscando Oh no Oh no Son demasiado Parece que se son Informan sobre Lo de las Estas no es Lo que están Buscando Apresura Perúto Esos documentos A la revisión En el Terminario Esa no es Lo que están Buscando Es imposible Encontrar Encontrar Los agros Que ven aca Buscando Registro Médico Tú buscas Un informe De quirúrgico ¿Sí? ¿No entiendes? Hay mucho informe De registro Quirúrgico Y tiene que haber Con el Quirúrgico También Entonces Tiene que ser Un informe Reciente Busca Los efectos Más actuales ¿No entiendes? Paciente Ito A mí no es Esto Takahashi Esto también Hay muchas Fisas de pacientes Y a Y a Yudinaka No es Es Machida No es Esto Maldición No hay Aquí Takeuchi Tampoco es Kondo Tampoco es ¿Dónde está Este documento? Asami Yotra Si Tampoco es Y es Sorakiaruto Es mi nombre Este es Paciente Sorakiaruto Cirugía 1 1 de abril Definitivamente Es mi ficha médica Nombre de la enfermedad Miocardiopatía Dilatada Tipo de cirugía De trasplante De trasplante Corazón Ortotopédico Ortotopédico Dublante de corazón Ay Llama Ay Llama Ayoy Informe Informe Sobre LMD Ya veo Este Esta El nombre De Kakeru En esta lista De víctimas De todo eso ¿Qué? Se fue la luz Riku ¿Estás bien? Si Creo que estoy bien ¿Qué estás ahí? Aruto Corre Y maldición Riku Aruto ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Oh doctor Y el chiqui ¿Pero por qué? ¿Realmente estás bien? ¿Sabes? ¿Qué dices hoy? ¿A qué es suficiente? ¿Y dónde está Riku? Aruto Relágate Por favor Escúchame Ah Sí Estoy escuchando Hoy es miércoles Pero en realidad El problema es Espera ¿Qué estás diciendo? Hoy es lunes Lunes 23 de marzo ¿Qué? Say what? Capítulo 5 Otra vez Finales No olviden de seguirme en mis redes sociales Y no olvides de como siempre Pistar mi canal y compartir mis videos Y que la pases bien Nada más que decir, yo me despido Adiós